En las llanuras de la muerte hay un cadáver escondido y una mujer me engañó Han condenado a un hombre a colgarlo de la horca, presa porque no sea yo Suplican los cobardes hacernos esta noche, suplican en el nombre de Cristo He decidido esperar en el infierno hasta que llegues tú Otra descarga, otra dosis de electricidad, no duele más que lo anterior He apagado cigarrillos en mi pecho desnudo y se cuando algo marcha mal Un cuerpo en la ventana, bebés, nacidos, muertos, todo esto podría ser falso He decidido esperar en el infierno hasta que llegues tú En las llanuras de la muerte hay un cadáver escondido y se cuando algo marcha mal Un cadáver escondido y una mujer me engañó Han condenado a un hombre a colgarlo de la horca, presa porque no sea yo Suplican los cobardes hacernos esta noche, suplican en el nombre de Cristo He decidido esperar en el infierno hasta que llegues tú ¡Gracias! ¡Gracias!